Las matemáticas que aprenden las niñas víctimas de explotación sexual son aterradoras. ¿Cuánto vale un ratico? ¿Cuántos hombres pasan por su cama en un día? ¿Cuánta plata queda después del sexo para comer, para llevar a su casa y hasta para drogarse y así olvidarse por un ratico que su infancia se esfumó en cualquier esquina? Los pedófilos las prefieren bien chiquitas como Sofía, Paola y Catalina, que desde los 12 años aprendieron lo que es el sexo y nada sobre el amor y el respeto. Ana Patricia Torres se internó en uno de los barrios más calientes de Bogotá, el Santa Fe, donde a plena luz del día el delito que la ronda como ellas nunca duerme. La chica me dijo que comenzáramos a trabajar y yo le dije ¿en qué? Y ella me dijo sexualmente, y la señora vamos a trabajar así, 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 nos vamos a encontrar, yo tengo varios sitios. Yo les hablo al cliente, ustedes tienen que ir donde el cliente, les tienen que pedir primero la plata y así hacen sus servicios. Se ven conmigo o me consignan en 30%. Pues yo nunca lo había hecho, yo quedé como... Tenía solo 14 años cuando conoció el sexo de la peor manera. Ella, a quien vamos a llamar Sofía, empezó a cumplir citas en moteles donde la esperaban depravados de todas las edades. Tocaban mayores, chicos de 20 años. Vivía con su mamá en un barrio del sur de Bogotá y el hambre la obligó a cambiar el colegio y los juegos del recreo por las lecciones perversas que aprendió en los rincones más oscuros del tráfico infantil. Por catálogo y le enviamos fotos desnudas, comenzamos a trabajar así y ya nuestra necesidad en la casa ya se iba bajando un poquito. Eso a lo que llama trabajo en realidad es explotación sexual infantil, un delito que, según la policía, durante el último año dejó 1,065 víctimas. Sus matemáticas se reducían a las cuentas que hacía por cada hombre que atendía y lo que le quedaba para llevar a su casa. Me puso la cita con un chico, entramos al hotel, esa fue mi primera vez. Y ya comprendí cómo era. Ya cuando nos pedían trigos, así, cosas así, aumentábamos el valor. Soltarse de las garras de estas redes no es fácil y lo sabe muy bien Catalina. Así llamaremos a esta niña que vivía con su mamá y con su hermana menor y a quien nunca le hizo falta nada. Pero cuando cumplió los 13 años, conoció las drogas y empezó a irse por el mal camino. La metieron en una casa de rehabilitación donde otras niñas le hablaron del Santa Fe. Se escapó de esa casa y así fue como terminó perdida en sus calles. Me levantaba a las 10 de la mañana, me bañaba, me arreglaba, me maquillaba, me cambiaba y salía hasta las 7, 8 de la noche. Compraba algo para consumir y me acostaba a dormir y así todos los días. Pero el sábado siempre era diferente porque salía más temprano y trabajaba hasta tarde para pagar la pieza del día siguiente para descansar. Su lección de geografía era aprenderse de memoria las aceras que dividen a colombianas y venezolanas. Cada volardo tiene su dueño y nada se mueve sin que los duros de la olla lo sepan. A plena luz del día, en vez de esperar la ruta para que las lleve a estudiar, estas niñas esperan un carro que las deje en cualquier motel de la ciudad. ¿No te pedían la cédula? No, porque ya sabían que era menor. Mientras les lleve unos clientes, ellos ganan plata. Todos ganan plata en el mercado negro del sexo infantil, menos ellas que son las que pagan el precio más alto. Hay criminales que incluso se las ingenian para encerrarlas en fincas cerca a Bogotá y esclavizarlas sexualmente. ¿Cuántos clientes tenían que atender al día? Tenemos que llegar, si nos quedaba bien, 10, 11. Sofía se montaba en una flota todos los viernes y llegaba a una finca de donde no salía hasta el domingo o el lunes festivo. Al principio nos gastaban los pasajes, el almuerzo, todo era excelente. Después de cuatro fines de semana, ya comenzaron como, bueno, ustedes ya tienen que pagar sus pasajes, ya tienen que pagar su comida, todo lo que ustedes necesiten. Nosotros, ¿por qué? Ustedes ya están ganando su plata, entonces antes ustedes no tienen que responder a nosotros. Recuerda que en una sala que se parecía más a una discoteca, se exhibían al mejor postor. Y además del sexo, tenía que someterse a toda clase de humillaciones. Me dijo que tenía que desnudarme ahí delante de todos. Y yo le dije, ¿por qué? Si él quería algo para él, pues para el sol. Tipo, comienza a decirme que yo era una prepago, que para eso él me pagaba. Se drogaba para escapar de los maltratos y para no sentir el asco que le producía, tener encima a un hombre que le podía triplicar la edad. ¿Habían más menores de edad en esa finca? Sí, pero ellas ya estaban aproximadamente, se cumplieron los 18. Yo era la más pequeñita. Cuando regresaba a su casa, su mamá le preguntaba de dónde sacaba la plata y ella se las ingeniaba para mentirle. Yo le dije a mi vida que conocí un agente y iba a trabajar como de logística. Le dije eso y me creyó. Luego de varios meses, fue capturada la banda que estaba detrás de la comercialización sexual de Sofía y las demás menores. La Fiscalía en los últimos cinco años ha realizado cerca de 7.000 investigaciones relacionadas con este delito, de las cuales solo se han producido 154 condenas. Una banda como de 12, era muy grande y ya tenían más niñas ya en todo lado. Vio el celular de su proxeneta lleno de fotos de niñas desnudas. Tenían USB, memorias con nuestras fotos, videos. Desde las sombras, otra niña que ha sido víctima de este delito y a quien llamaremos Paola, nos contó cómo su vida ha estado marcada por el abuso y el maltrato desde que tiene memoria. Desde los seis, se han quedado unas heridas fuertes. Vivía con su abuela cuando fue violada por primera vez. Me dijo que fuéramos y que me daba una muñeca, que yo no sé qué. Y pues me fui con él. Y pues sí, entramos a una casa y me dice, ¿por qué no estaban dando muñecas ni nada? Entonces yo como que me hizo entrar, cerró y pues ahí pasó todo. En ese cuarto le robaron la inocencia y lo peor es que no fue la última vez. Por eso, la alejaron de su familia y desde los nueve años rodó entre internados y hogares adoptivos de donde se escapó. Y así fue como llegó al Santa Fe con 12 años. Buscó a las niñas que tenían su edad para que le explicaran cómo era el negocio. Ellas le presentaron a una mujer a la que llamaban tía para evitar sospechas. Las ofrecía desde 20 mil pesos a hombres que buscaban sexo con menores. Yo le pregunté a la chica, ¿sóye, tú cuánto cobras? Y pues ahí me decían y pues yo, bueno, pues ahí fui que empecé ganando eso. Para resistir esa vida tan dura, el atajo terminaba siendo el alcohol y las drogas. Cuando echaba pegante, se me olvidaba todo. La última vez que perdí así la conciencia fue con unas pepas. Hablan con odio de todos esos hombres que las violaron, que las abusaron, de los pervertidos que se aprovecharon de ellas. Y los dejan a ellos libres y a las niñas las encierran. Es al revés. Una niña con una rehabilitación psicológica y ellos son en un encierro. Ellos se lo merecen estar allá metidos. O que estén toda la vida en una cárcel y que sufran como nosotros sufrimos. Y lo que siguen sufriendo porque les quitaron la posibilidad de tener una vida normal, de soñar como cualquier niña con su fiesta de 15 vestidas de princesa. Pero el sueño se les esfumó en una esquina. Pues yo me acuerdo que cuando cumplí mis 15, ese día me la pasé sola echando pegante en la calle y fumando azucar. Ese día una amiga la vio tan mal que le aconsejó irse a una casa que ella conocía donde podía comer, bañarse, pasar la noche y no tenía que pagar nada. Era uno de los hogares del IDIPRON, el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y de la Juventud que dirige Wilfredo Grajales y donde niñas y adolescentes como Paola, Catalina y Sofía estudian y reciben tratamiento psicológico y psiquiátrico para superar los traumas y las adicciones que les deja haber sido víctimas de la explotación sexual infantil. Unas niñas que la vida las volvió mujeres, que sueñan con tener su peluche, que quieren tener su balaquita de 15 años. Wilfredo trata de darles lo que les han negado toda su vida. Recorrimos con él las calles del Santa Fe donde de día intenta convencerlas por las buenas para que se vayan a uno de los hogares del distrito. ¿Dónde me ayuda? La víctima es la ficha clave del negocio pero la menos importante, la que se daña más, la más prescindible del negocio. Añoran tener una vida normal, por eso cuando se cansan de la calle tienen dos opciones, llegar a las casas del ICBF o del IDPROM por su cuenta o ser rescatadas en un operativo por la policía de infancia y adolescencia. Fuimos encubiertos de noche para ver de cerca cómo es un operativo en los bares donde comercian con las niñas. Llegamos a las 11 de la noche y parece que fueran las 3 de la tarde. Nunca se detiene el negocio del sexo y el consumo de droga en este barrio que parece ser tierra de nadie. Entramos a varias discotecas pero son muy hábiles para esconderlas. Las niñas desaparecieron como por arte de magia muy distinto a lo que vimos de día. En un operativo lo que ponen delante son los adultos las menores están tratando de sacarlas por atrás por el techo que se evadan porque ese sí es un delito tener una menor en esa situación. Durante estos operativos la policía ha logrado desmantelar en el último año ocho estructuras criminales capturar a 188 personas y rescatar a ocho adolescentes. Hay una complicidad entre la menor y el menor que está siendo explotado porque él él quiere volarse él quiere evadirse como si lo fueran a llevar para la cárcel y el adulto quiere que se vaya porque es que me va a comprometer. Siempre van en compañía del ICBF que durante los últimos dos años ha restablecido los derechos de 434 niñas. ¿Cómo encuentran en esos operativos a las niñas? Se les encuentra desde unos estados físicos lamentables ¿no? Desnutrición enfermedades desde las enfermedades venéreas hasta enfermedades de salud muy complicadas. Llegan a estas casas donde al principio es difícil para ellas entender que lo que hacían no era trabajar. En el 99% de los casos el que está siendo explotado no se siente explotado no se siente víctima ellos sienten que pues sí jartísimo pero es el trabajo de ellos les tocó es una situación pero ellos no sienten que están siendo victimizados ahí. Sofía dice que quienes están detrás del negocio las convencen de que su cuerpo está a la venta. Cuando estuve hablando con los psicólogos entendí que mi cuerpo es sagrado y no cualquiera puede venir le doy esto por estar con usted. Empiezan a entender que nadie es dueño de su cuerpo y que puede liberarse de esa esclavitud. Aprenden como Catalina que trabajar es algo muy distinto a lo que hacían. Ya mi forma de conseguir dinero no es esa puede ser buscando trabajo por más que se demore y que me garantice que voy a estar bien conmigo misma me voy a sentir bien conmigo misma me voy a sentir orgullosa de mí. Han sentido de nuevo el afecto de sus padres y que alguien las escuche y las respete. No tienes soporte familiar tu núcleo social es muy débil y al mismo tiempo eres pobre ese cóctel que se arma ahí te va a marcar la vida y una menor en ese espacio la van a explotar. Sofía ya se graduó con honores de este programa del distrito y ahora espera arrancar sus estudios universitarios mientras que Paola y Catalina siguen su proceso. De ahí la importancia de los programas que nosotros tenemos porque son oportunidades. Una oportunidad que piden a gritos y que según Wilfredo se les niega porque muchos creen que semejante infamia es normal. Cambio mujer de 30 por 2 de 15 es una expresión muy popular que hace reír a mucha gente pero que expresa la naturalidad con que una sociedad le plantea a un hombre que se puede meter con una peladita con una sardinita y pues si ella necesita y yo le doy plata y naturalizamos ese fenómeno. Son tres niñas que lograron romper las cadenas de la explotación sexual y que luchan todos los días por superar el pasado. La esperanza es que llegue el día en que todas las niñas en Colombia estén en la escuela y no esperando en una esquina a que alguien les ponga precio. Solo este año en Bogotá se han registrado 187 víctimas de este delito y 927 niñas entre los 14 y los 17 años han sido atendidas en las casas de IDPRO. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí y si quieren ver alguna de nuestras grandes historias es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.